Hola a todos, es Kiki Ailey En el día de hoy les voy a estar haciendo un tutorial de Cat Loves Wonderland Ya comencé con la diadema de un gatito, yo lo tenía por ahí, me ha costado un dólar mucho Y obviamente, nuevamente estoy promocionando a creaciones de Miss, que fue la que me suelco aquí hoy Y espero que lo chequen, les había dejado el link la vez pasada, espero que lo chequen, voy a tratar de dejar el link esta vez nuevamente Para que entregan a su página y vean la belleza que ella hace Ok, para esto vamos a necesitar pintura blanca Pintura, no sé si tienen de esta o pueden conseguir alguna, otra marca Se llama de Colombia, ¿qué les gusta? Esta es Waterworks Del mejor arte Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? A Rosita, pero pueden mezclar el robo y el blanco y tienen a Rosita Este, no hay un azul turqués La primera vez que yo voy a caer el cat Este es el mundo que me quede Y aquí vamos Voy a utilizar el blanco y voy a comenzar la cara completa Aren't you scared? Well, that's just fine Say it once, say it twice Take a chance and roll the dice Ride with the moon in the dead of night Everybody scream, everybody scream In our town of Halloween I am the clown with the tear away face Here in a flash and gone without a trace I am the who when you call who's there I am the wind blowing through your hair I am the shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Make sure it is dark I am the who won't cry In our town of Halloween Make sure it is left Y esto lo vamos haciendo en tiento. ¡Hail to the pumpkin King! ¡Halloween, kit Halloween, Halloween, Halloween! ¿Histe la meta? Creé en ma nagy, donde esta rosita y negro Si tienen el color azul Yo voy a meter Ese azul con este azul Para crear como un color azul verde Esa brocha El color azul con este azul Ah, ya usamos muy bien su nombre, oscurito Ahora vamos a mostrar violeta Voy a hacer esto Está hecho Tenemos que coger ahora con un pincer nuevamente Y vamos a crear Con un pincer Desde aquí Hacia arriba Teniendo la suena Y desde luego De esa manera Tira en el ojo Hechos Esclare en el ojo No hechos Hechos No hechos y todo es un ámbito de blanco un poquito de blanco un poquito de blanco un poquito de blanco un poquito de blanco se tiene un spray de perro así queda el resultado final espero que les haya gustado que hayan aprendido y reconecte sus films bye, hasta la próxima y y y y y y y y y